¡Atención! ¡Todo México y la Unión Americana! ¡Se buscan cuatro prófugos de la Sierra Madre de Guerrero! ¡Su delito! ¡Robar corazones con su música! ¡Rebeldes y talentosos! ¡Nadie los ha podido detener! ¡Se hacen llamar una ley en el escenario! ¡Unos dicen que están en Michoacán, en Morelos o en Oaxaca! ¡Pero siguen robando público! ¡Tráiganlos aquí conmigo! ¡Los quiero en mi tierra! ¡Aquí vienen llegando! ¡Los encontraron en Texas, en Chicago o en la frontera! ¡Donde haya sido! ¡Su castigo será! ¡Cantar hasta que amanezca! ¡Venga! ¡Venga! El día que yo muera pido a mis amigos que publiquen pronto quien ha fallecido ¡Para que se enteren las hembras que un tiempo en un buen momento gozaron conmigo! ¡Venga! ¡Venga! Quiero en mi velada que se encuentren contentas ¡Venga! 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 Que esté tendido de estar escuchando esos lindos lagos que un tiempo besé. Cuando ya me lleve para el cementerio, ya no quiero hallar lo que con el resto. La banda tocando me va acompañando, lo que es solo en vida y aún ya no soy. Que mi tumba se añe rodeada de viudas, cantando canciones pero con amor. Que la más bonita me cubra la cara. Con un puñonero y su ropa interior. Para que me lleve ese grande recuerdo que cubrió su cuerpo que ya me entendió. ¡Gracias!